Usted está en El Radar, en Blu Radio. Hace algunos días se publicó un informe que es fundamental para conocer la realidad sobre la producción y el consumo de drogas en el mundo. Y tiene una categoría particularmente importante para América Latina, para Colombia, sobre lo que significa la producción hoy de cocaína, sobre el consumo de drogas en nuestro país, que es fundamental para entender el fenómeno que estamos viviendo. Un fenómeno global, el consumo de drogas, con una situación particular en Colombia, toda vez que lo conocemos todos, el narcotráfico, la cocaína y su venta, por supuesto ilegal, es el combustible de la guerra. Es el principal mecanismo de financiación de los grupos ilegales en el país. Y eso es fundamental, es clave por eso hablar de este informe, porque es la hoja de ruta y es el mapa de lo que hoy está ocurriendo. Hay un ascenso muy fuerte de drogas sintéticas, incluso que son distintas a los opioides, incluso que son distintas al fentanilo, que empiezan a generar unas alertas mayores en Estados Unidos. Quiero saludar a Leonardo Correa, él es el coordinador del área de análisis, monitoreo e innovación de la UNODC, de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la Región Andina y el Cono Sur. Hola Leonardo, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias Ricardo, un saludo muy especial para usted y para toda su audiencia. Leonardo, quisiera comenzar preguntándole cuáles son las líneas gruesas del informe de la UNODC para este año. El Reporte Mundial de Drogas es una recopilación de datos que tiene como intención poner la evidencia técnica y científica al servicio de la toma de decisiones de política pública para todo el planeta. Digamos, en ese sentido, pues hay una gran cantidad de información dentro del Reporte Mundial de Drogas y yo quisiera en esta ocasión tal vez rescatar tres elementos que me parece que son claves para la discusión en la región. El primero de ellos es que hay un aumento de la cantidad de personas que consumen drogas. Es un aumento del 20% si lo comparamos respecto a las personas que consumían drogas hace 10 años. El reporte nos informa acerca de 292 millones de personas que estarían consumiendo drogas en este momento, siendo el consumo de cannabis, digamos, el más frecuente, pero llamando la atención sobre 60 millones de personas consumiendo opioides, 30 millones consumiendo anfetaminas, 23 millones consumiendo cocaína. Pero el reporte también nos alerta sobre el hecho de que 64 millones de personas tendrían problemas asociados justamente al consumo de drogas. Esto quiere decir, digamos, que casi que una de cada cinco personas tiene problemas asociados con el consumo de drogas. Y el problema con todo esto es que de esas 64 millones de personas, solo uno de cada once tiene acceso al tratamiento. Vamos, el otro mensaje importante tiene que ver con el rol que están teniendo cada vez más importantes los grupos delictivos organizados que se aprovechan de la inestabilidad de los problemas relacionados con el Estado de Derecho para cometer delitos asociados, no solamente con el narcotráfico, sino cada vez con mayor frecuencia una interacción entre delitos de narcotráfico y otro tipo de delitos. Digamos, te hace también un fuerte énfasis en este elemento. Yo diría que hay un tercer elemento en el cual vale la pena, digamos, profundizar o marcar en este momento de las ideas principales. Así es, hay una constante aparición de nuevos opioides. Mientras que la cantidad de nuevas drogas de síntesis en el pasado se mantenía más o menos estable. En el último año, si comparamos el 2005 con el 2022, lo que observamos es que el mayor incremento está en drogas de perfil de opioides, lo cual es un problema en el sentido de que justamente los opioides tienen esta condición de que sus dosis letales son bastante pequeñas y por lo tanto representan un verdadero problema para el tratamiento, para la detección y sobre todo muchos riesgos para las personas que consumen este tipo de drogas. Entonces, diría esos tres mensajes principales. Un aumento generalizado de las personas que consumen drogas, un aumento del rol de los grupos armados ilegales en este ambiente y una integración de otro tipo de delitos y la aparición cada vez mayor de diferentes opioides. ¿Qué arroja? ¿Qué les dice a ustedes el informe de Naciones Unidas, Leonardo, sobre cuál es hoy el volumen y la magnitud de la financiación de los grupos ilegales colombianos en particular con base en el negocio ilícito, en el tráfico de cocaína? Lo primero que debemos decir es que el consumo de cocaína está en un nivel sin precedentes a escala global y que la oferta alcanza cifras récord. La oferta en Colombia, tenemos desde el 2016 un incremento de la área sembrada con coca, pero sobre todo un incremento de la productividad. Es decir que, en particular en Colombia, no solo hay más hectáreas sembradas con coca de coca, sino que esas hectáreas son capaces de producir más cocaína. Otro elemento que es clave aquí es que, digamos, desde el punto de vista de la producción es que el aumento sucede también en Perú, a pesar de que los últimos datos en Perú reportan una ligera reducción. La verdad es que Perú está llegando también, está en su pico más alto histórico. Y en Bolivia los datos son relativamente de estabilidad respecto a la área sembrada con coca, aunque no tenemos datos sobre la capacidad de producción de cocaína a partir de las hectáreas. Pero yo quisiera destacar aquí algunas señales de alerta sobre este mercado desde la oferta de cocaína y es que de Colombia cada vez sale más base de cocaína en lugar de clorhidrato de cocaína para ser procesada esta base de cocaína en otros países de la región. ¿Esto qué quiere decir en términos prácticos? Que la producción de cocaína comienza a involucrar más países. No es solamente Colombia, Perú y Bolivia, sino que inclusive en la fase de producción otros países comienzan a estar involucrados en la transformación de la base de cocaína en clorhidrato de cocaína. Digamos, Colombia sigue teniendo su rol completo, es decir, desde el cultivo, la extracción del alcaloide hasta base de cocaína, la producción de clorhidrato de cocaína, eso sigue estando en Colombia integralmente, pero cada vez hay más base de cocaína saliendo de Colombia y de Perú para ser procesada en otros países. Es decir, no es que Colombia haya dejado su rol hasta el final de la producción de clorhidrato, sino que hay otros países que están comenzando a estar involucrados en esa fase, digamos, de transformación de la base en clorhidrato de cocaína. Y aquí también quiero mencionar algo que es importante, y es que comenzamos a tener alertas sobre cultivos en otras regiones. Es decir, el cultivo mismo está saliendo de la región andina y cada vez comenzamos a ver que hay riesgo de que aparezcan cultivos en Centroamérica, en otros países de Sudamérica, lo cual es una alerta, digamos, importante. En Colombia, ¿cuáles son los departamentos y los municipios con mayor cantidad de hectáreas de cultivos de hoja de coca cultivados? Sí, el reporte de monitoreo de cultivos de coca del año 2022, porque los datos del 2023 aún no están disponibles, pero el reporte del 2022 ya nos alertaba sobre un fenómeno de concentración de la coca en las zonas de frontera y la conformación de enclaves productivos. Esto, digamos, tiene unas implicaciones importantes en términos de la productividad. El hecho de que la coca se estaba en Colombia agrupando en enclaves productivos hace que se faciliten las mejoras tecnológicas en la fase de cultivo. Es decir, que los cultivos, sobre todo en estas zonas de enclaves productivos, hoy son más productivos. Hoy son capaces de producir más cocaína por una hectárea que en el pasado. Solamente por poner un ejemplo de zonas críticas, hay un enclave en el Cauca, que se llama Argelia y el Tambo, en el cual la cantidad de hoja que se produce es dos veces lo que se produce en un cultivo estándar del resto del país. Entonces, esa tendencia en Colombia de que los cultivos se concentran en regiones muy especializadas, contrasta también con el hecho de que en algunas zonas los cultivos en realidad se desconcentran. Y tenemos entonces estos escenarios, digamos, un poco divergentes. Zonas en las cuales hay mercados muy fuertes para la producción de cocaína y zonas en las cuales los mercados son muy débiles y hay menos incentivos para que se produzca ahí, no solamente el cultivo de coca, sino su transformación en clorhidrato. Si lo miramos un poquito más ampliamente, Leonardo, sería importante saber cómo se ha estado moviendo el mercado ilegal de drogas en América Latina y en particular cómo está Colombia en ese panorama. Digamos que eso es uno de los hallazgos interesantes o de los datos interesantes que nos plantea el reporte mundial de drogas. Y es que en el pasado, los mercados en donde más se consumía la cocaína proveniente de la región eran, pues, Norteamérica y Europa, sobre todo Europa del Este y Europa Central. Digamos que allí era donde había mayor concentración del consumo. Pero el hallazgo ahora es que los mercados se están expandiendo en Europa Occidental y Central y se registra un mayor tráfico de cocaína en general hacia toda la subregión, pero en particular a través de los puertos del Mar del Norte. Y esto es importante en el sentido de que estamos en un escenario de diversificación de las rutas. Si bien en Norteamérica el mercado parece estable, no vamos a hablar de una reducción aún, pero sí de una estabilización del mercado de consumo de cocaína, en Europa estamos en una fase expansiva que incluye este, digamos, cambio en las rutas de entrada en la cual los puertos del Mar del Norte tienen una importante preponderancia. Pero también es importante mencionar que el tráfico de cocaína se ha expandido en este último decenio y algunos países de Asia han notificado importantes casos de incautación de cocaína en los últimos años. Es decir, si analizamos los mercados a través de las incautaciones, lo que vamos a observar es que en Asia ha habido un aumento de las incautaciones, lo cual nos da una idea de que hay un aumento de la demanda de drogas en esos mercados que se constituyen cada vez más como mercados emergentes. Y si uno mira esto también, esta situación de consumo también, en África, pues vamos a encontrar que también las incautaciones de cocaína en África, digamos, están incrementándose. Al final eso tiene, pues, muchas implicaciones y es que las rutas tienen que diversificarse. Las rutas más, vamos a decir, tradicionales en Colombia solucionaban el problema de llevar la droga a Norteamérica y a Europa. Pero la idea de que hay nuevas demandas en esos mercados emergentes hace necesario cambiar las rutas. Y yo creo que esto está asociado o que esta es la razón por la cual la situación de Ecuador emerge, digamos, como un nodo de tránsito de la droga cada vez más fuerte, porque hay una necesidad de llevar la cocaína a esos mercados emergentes. Leonardo, sí, leyendo el informe, se observa el resurgimiento, lo que así llaman el renacimiento de drogas psicodélicas. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué tipo de drogas y cuáles son los riesgos que hoy comprende el uso de ese tipo de estupefacientes? Sí, digamos que hay un aumento fuerte de la cantidad de lo que nosotros llamamos de drogas sintéticas. Las NPS están en un auge. Un auge importante. De hecho, los datos del World War Report indican que la diversificación respecto a las drogas que se consumen pues es bastante, bastante importante. Y en este ámbito de las drogas de origen sintético hay una particular expansión principalmente de las drogas de tipo anfetamínico. Digamos que esas son las que más crecen por lo menos en términos de incautaciones. Pero llama mucho la atención la aparición de nuevos opioides sintéticos porque esto plantea riesgos mortales. Digamos, el número de nuevas sustancias psicoactivas se mantuvo prácticamente estable en este año y se registró un pequeño descenso en la cantidad de nuevas de nuevos opioides respecto al año anterior. Pero, sin embargo, preocupan especialmente la aparición de un tipo, digamos, de drogas de opioides sintéticos que se llaman los mitacenos porque estos, digamos, este grupo de opioides sintéticos en algunos casos puede ser más potentes incluso que el fentanilo y se han extendido por los mercados de América del Norte, de Europa Occidental, de América, inclusive América del Sur y Oceanías y esto plantea riesgos importantes para la salud. Un poco ya lo había mencionado, hay una reciente aparición de mitacenos de alta potencia que se asocia con el aumento de muertes por sobredosis en algunos países en donde comienza a haberse la introducción de este tipo de drogas. Y el problema con estas, digamos, drogas tan potentes es la, digamos, la dosificación. Las dosis mortales son muy pequeñas y entonces, si bien, digamos, a granas alguien puede controlar la dosificación, al momento de crear las pequeñas dosis, esto no está suficientemente homogéneo y pueden haber, digamos, dosis letales y dosis no letales. Allí está el gran riesgo asociado con estos nuevos opioides. Y los, digamos, el World's Law Report no establece, digamos, cifras específicas para Colombia porque es una agregación, digamos, lo que ofrece el reporte mundial de drogas son agregaciones regionales. Pero lo que está claro para nosotros a partir de los datos es que no solo en Colombia sino en general en la región hemos observado, digamos, un aumento de la proporción de consumidores de drogas en los jóvenes, en la población más joven. Y eso, por supuesto, es una alerta no solamente por el hecho de que más jóvenes están consumiendo drogas sino en particular por el tipo de drogas que están consumiendo estos jóvenes en donde justamente estas, digamos, en general las drogas de síntesis y los psicodélicos, digamos, comienzan a tener un rol importante. Pero con todo eso es que hay un nivel de, vamos a decir, de innovación demasiado rápido y en realidad nuestra capacidad para atender el problema no es tan alta. Es decir, no conocemos bien las drogas, no conocemos bien los efectos que estas drogas pueden tener sobre los jóvenes y hay una gran diversidad que todo el tiempo está cambiando y hay una necesidad de preparar mucho mejor nuestros sistemas, no solamente nuestros sistemas de control como tal de la parte de drogas, sino sobre todo nuestros sistemas de atención a la toxicología derivada del consumo de drogas. Y esta es la razón por la cual desde Buenos D.C. siempre hacemos un llamado un poco al equilibrio, ¿no? Es cierto que hay una necesidad de tener estrategias de control, pero es muy importante mejorar nuestros sistemas de salud para que sean capaces de atender esas necesidades cada vez mayores, digamos, de tener capacidad de adaptación por esta gran velocidad de innovación que hay en términos de las drogas. Se necesitan unas respuestas, vamos a decir, polifacéticas al consumo de drogas en las cuales la prevención debería ser una respuesta de primera línea. Y hay muchos llamados en torno a esto porque, insisto mucho en esto, la velocidad con la que aparecen nuevas drogas nos obliga a tener también una gran capacidad de adaptarnos a estas demandas. Leonardo, para finalizar, recomendaciones, departamento de sugerencias y de conclusiones para el Estado colombiano para la prevención del consumo de drogas y también para llamar la atención de los consumidores con problemas de adicción. Esto debe enfocarse desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de salud pública. Sí, digamos, hay un primer escenario que creo que es una recomendación muy fuerte del reporte y es comprender mejor esta mayor interrelación entre grupos armados ilegales, problemas de gobernanza local y delitos, no solamente narcotráfico porque uno de los elementos importantes que mencionan es cada vez más claro esta articulación entre delitos asociados al tráfico de drogas con otro tipo de delitos incluyendo tráfico de personas o todas las formas de tráfico en general, maderas, fauna y también delitos asociados digamos con afectaciones al medio ambiente. Entonces hay una primera línea de recomendación en torno a comprender que las condiciones del territorio se están volviendo propicias para diferentes delitos, es decir, que una aproximación a enfrentar el delito solamente basada en atacar los problemas relacionados con la producción de drogas o el narcotráfico no va a ser suficiente porque en el escenario se están presentando otros delitos que convergen de una manera cada vez mayor. Yo creo que hay una segunda gran línea de recomendaciones en torno a esta visión poco local del problema, es decir, en el caso de Colombia nosotros tenemos una visión bastante centrada en el problema de la producción de cocaína y lo que está muy claro es que no solamente en Colombia sino a nivel global hay cada vez más una interacción entre diferentes tipos de drogas pero en Colombia vamos a tener que comprender tenemos buenas capacidades para enfrentar el problema de la producción de cocaína pero el problema de las drogas hace rato en Colombia dejó de ser exclusivo de la producción de cocaína y cada vez hay mayores elementos que confluyen esto no solamente desde el lado de la oferta sino desde el lado del consumo de drogas necesitamos y este es un tercer elemento en el cual el reporte hace mucho énfasis tenemos que mejorar nuestra capacidad para atender los problemas de consumo de drogas el hecho de que a nivel global uno de cada once personas que necesitan tratamiento solo uno de cada once tengan acceso a ese tratamiento pues es un factor de preocupación sobre todo porque de esos uno de cada once hay un desequilibrio cuando pensamos en las mujeres las mujeres si bien es cierto son menos propensas al consumo de drogas también es cierto que tienen menor acceso al tratamiento entonces hay unas brechas de género aquí que son importantes también atender la gama de drogas a disposición de los consumidores se ha ampliado de una manera digamos increíble y ya no es una cosa exclusiva de ciertos mercados a nivel global esa gama de drogas a disposición de los consumidores está en todas partes y esto hace que haya unas pautas de consumo cada vez más complejas y que el policonsumo de drogas sea una característica común entonces eso también es un desafío para nuestros sistemas de salud no podemos tener sistemas de salud que se concentran en solamente un tipo de drogas sino que tenemos que comenzar a estudiar cada vez más los efectos del policonsumo en el consumo de drogas y finalmente hay un llamado muy fuerte con las drogas potentes el fentanilo y otros opioides sintéticos porque en esto hay repercusiones no solamente para los consumidores en sí mismo sino para toda la cadena digamos de personas que de alguna forma trabajan en estos temas desde los equipos forenses los equipos de interdicción los equipos que atienden a los pacientes todos ellos necesitan digamos tener una mejor preparación para lidiar con estos opioides potentes opioides sintéticos potentes es Leonardo Correa de la UNODC para América Latina gracias Leonardo Ricardo muchas gracias y un saludo cordial usted está en el radar en Blu Radio